Le canto a la mujer, de pelo blanco, La que me da su amor, sin condición, a mi madre querida. Yo le canto esta canción, la canción dentro del corazón. La que me da su amor, sin condición, a mi madre querida. Yo le canto esta canción, la canción dentro del corazón. Yo le canto esta canción, la canción dentro del corazón. Yo le canto esta canción, la canción dentro del corazón. Yo le canto esta canción, la canción dentro del corazón. Yo le canto esta canción. Yo le canto esta canción, la canción dentro del corazón.